toin 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 bueno que tal el arte de los pibes de villacrespo eh que tul bueno señores hoy le vamos a ajustar la cadena a la keller 110 así que vamos a ver cómo se ajusta qué onda el mercedito debe estar abandonado hace mucho tiempo los queridos y queridas pirri nautas a un nuevo vídeo bueno gente para ajustar la cadena necesitamos una llave número 10 sí y una llave número 17 sí que esto va a ser para aflojar la rueda y ésta va a ser para aflojar los tensores sí que ajustan la cadena así que bueno vamos a por ello bien del lado derecho yo ya tengo casi floja la tuerca de la rueda así que vamos a empezar a aflojar sí aflojamos toque toque muy bien estos son los tornillos de los tensores sí de la cadena como verán está bueno acá le acabo de ajustar un poco para mostrarles pero ahora vamos a desajustar es de este lado del lado izquierdo y del lado derecho para que la rueda quede centrada sí así que bueno vamos a empezar a aflojar un poquitito con la número 10 si pueden notar que se va aflojando si el movimiento es mínimo pero bueno con esto cuando ustedes vean que la cadena tiene este movimiento si aproximadamente son cinco centímetros de recorrido si no muy floja porque si no también está el peligro de salirse cuando ven que tiene este recorrido esta esta tensión es que ya más o menos está acorde para seguir andando así que bueno ahora vamos a volver a ajustar la tuerca pulón de la rueda que se ve por acá en sentido de las agujas del reloj ajusta en sentido de las agujas del reloj y desajusta en sentido contrario si así que bueno le damos la tensión necesaria ajustamos muy bien y cuando está con el torque necesario si que ya no pueden apretar más tampoco le den mucho porque es peligroso porque por ahí se zafa la rosca si entonces vuelven que bueno cuando ya está ajustada la tuerca de la rueda volvemos a ajustar las tuercas del tensor de la cadena si acuérdense de darle las vueltas iguales una casi me equivoco una dos dos y ahí ya estaríamos con la cadena con la tensión necesaria esta igual yo la dejo un poquitito más floja porque a veces suele hacer un poquitín de ruido esta ya tiene aproximadamente 10 mil kilómetros así que próximamente en unos kilómetros más habrá que cambiarla bueno espero les sirva queridos y queridas Pirri Nauta para los que no conocen el canal este es el canal de Pirri Nauta que se dedica más o menos a mostrar cosas de una Keller 110 y demás así que bueno queridos y queridas Pirri Nautas muchísimas gracias